Un grupo de presuntos delincuentes ha tratado de realizar extorsiones en la zona metropolitana de Cuernavaca a nombre de la Guardia Nacional o de algunos ayuntamientos. La mecánica que utilizan es amenazar con detener a los ciudadanos, acusándolos de alojar o esconder a inmigrantes. Así lo dio a conocer Fernando Vela, quien es director del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. En el caso de esta misma semana, pues ya tenemos dos reportes de gente a la que le llaman a su casa y le dicen que está ocultando inmigrantes indocumentados y que por lo tanto va a ir la Guardia Nacional o va a ir alguna autoridad a su casa y le piden que se reporte también al teléfono del que le están llamando para que lleguen a un acuerdo. De enero a mayo, la Fiscalía contra el Feminicidio registra solamente 13 casos de mujeres víctimas de este delito. Esta cifra será revelada durante el primer informe que dará la titular de dicha dependencia, Fabiola Betanzos. Esta información fue dada a conocer por la actual directora del Instituto de la Mujer, Flor de Cire Hernández, quien evitó fijar una postura con respecto a la cifra y solamente se abocó a decir que lo que el organismo le interesa saber es el número de huérfanos que ha generado los feminicidios, esto para iniciar con las reparaciones del daño. Vía WhatsApp y que es de acuerdo al trabajo que ella realiza, les recuerdo que ella es la que tiene la información puntual y ya nos informó al Instituto que de enero a mayo son 13 feminicidios y seguramente la estadística hasta esta fecha ha cambiado. Es importante que el día de mañana ella pueda precisar y sobre todo un dato que nosotras queremos saber es cuántos niños y niñas se encuentran en situación de orfandad para ponerse. Hasta en un 50% de los domicilios a los que se acude para realizar nebulizaciones o fumigaciones y con ello se evite la propagación del mosco del dengue, existe una severa resistencia y con ello poder combatir este padecimiento. Marco Cantú, secretario de Salud, dijo que es un tema de seguridad, pero también tiene mucho que ver con la falta de cultura de la prevención. Estas situaciones impiden hoy que acciones para combatir la propagación del mosco que transmite el dengue chikungunya se reduzca en el estado de Morelos. Tenemos una encuesta, sin embargo, estamos ya trabajando en hacerlo, pero yo me puedo decir que alrededor del 50%, algunos inclusive algo tan simple como el hecho de que les rayen la puertita con un gis para identificar que ya pasaron por ahí y ni siquiera permiten hacer eso a veces. Y al interior de los domicilios encontramos domicilios que realmente las condiciones de higiene son malas, y no nada más para las enredes transmitidas por vector. Aquí vamos a diseñar alguna estrategia para que en lo futuro trabajemos directamente con quien nos pueda ayudar. Un 70% de ocupación hotelera es lo que se registra en Morelos durante el actual periodo vacacional. De acuerdo con la información revelada por la secretaria de Turismo, Margarita González Arabia, el inicio de las vacaciones fue difícil, pero poco a poco ha ido repuntando. Actualmente son Tepoztlán y Cuernavaca los municipios más visitados, y si bien hay turistas nacionales y extranjeros, los visitantes de la Ciudad de México son los que más llegan a la entidad. Estamos ahorita en un 70% de ocupación y repuntó. Sinceramente las primeras semanas estuvieron más difíciles y empezó a repuntar la ocupación hotelera y llegamos al 70%. El que más ocupación tiene es Tepoztlán, seguido por Cuernavaca. Este fue el resumen de 24. Síguenos a través de todas nuestras redes sociales, Además de visitar nuestra página oficial www.24morelos.com También te espero en nuestro noticiero, donde te presentamos toda la información, los hechos más relevantes ocurridos en el estado de Morelos.